Hola, saludos, un placer señor, es decir, mucho gusto en conocerlo Ay, lindo que bello Será tu fin Sería una pena que este fuera tu máximo poder Eres una basura Sancho, nacido por la ayuda de tu voz, no hay miedo Oye, Nachocho, mi sonido, preparado para la muerte Bueno, me callan bien Sembraste tu propio fracaso durante esta pelea Por eso tuviste este final El combate donde arriesgaban la vida, por fin ha terminado